¡Literal! ¡Ay, copón bendito! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a bajar un poco el volumen porque no me joderán esta partida ¡Ay, espero que no me quiten el audio y el anterior! ¡Por favor! ¡Ay, terrible, terrible! ¿Cómo era que yo lo que decía el recién? ¡Ay, terrible, golpetazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Ay, madre! ¡Y la han encontrado, eh! Yo hubiera sido más cabrón. Yo hubiera esperado intentar pegar un tramo y era suicida ¡Vaya, tira para atrás! ¡Toxical! ¡Full Toxical! ¡Qué encojonado! ¡Pam! A ver, tú, ¿para dónde vas? ¿Hasta dónde me te tengo que llevar? ¡Listo! ¡Ay, pobrecillo! ¡Opa! ¡Oh, bien! ¡Genial! Ellos tienen jugadores. Nosotros tenemos patatas humanas. ¡Oh! ¡Idiota! Tenemos patatas. Literalmente tenemos patatas. Literalmente son patatas, pero patatas. Patatas que, que no sé qué cojones hacen en este juego. ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí, que son tontos, macho! ¡Que son bots! ¡Van hacia los jugadores! ¿No entendéis? Los bots están programados para ir hacia el jugador. Si llevas un ligero, van hacia el jugador ligero más cercano y se pegan a él. Por eso son tan coñazo. Se te ponen detrás. Y no te dejan hacer nada. Joder. Y son todos bots, tío. Ese estaría siguiendo a quien coño fuera. Y el tío siguiendo se ha quedado. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡El ángulo! ¡Logan el ángulo! ¡Bendito Cristo! ¡Está disparándolo medio bien! ¡Eso sí! ¡Me quedo con explosiva! ¡La voy a gastar bien! ¡Buah! ¡Se va yo, a casa de Dios! ¡Venga, vamos con la pese! ¡Una gozada de Dios, a este bicho! ¡Oh, mierda! ¡Coy! ¡La he liado! ¡Vámonos! Te he sentido seguir por aquí. Están aquí. ¿Y saben que voy para allá? Prefiero cambiar de rumbo. Voy a 300. Con la que una hostia, la otra la voy a caliar. Muy pardo. ¡Á! ¡Vamos con la que una hostia, la otra la voy a�� ¡A nada! ¡No! ¡Si! ¡A nada! ¿Lleva a hacer barco? ¡Lleva a hacer barco! Madre de la madre Vamos, allá Bueno, a ver, ¿qué hay más hay por aquí? ¿Gira poco? Ah, joder, he dicho, gira poco Jajaja No es justo Uh Vamos a... Ahora con eso me acabo para salir Uh La 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 Madre Temidas Ay Stars chai 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 chai